Bueno, se va concluyendo la jornada de vacunación contra el COVID, a lo que los líderes sociales como William Henao o Héctor Fabio le llaman trabajo barrio adentro, con la S de heladera, mire la señora vino, hace el esfuerzo, ahí William Henao que es el presidente de la Junta va a ayudarla, acompañarla, la niña la está acompañando, qué belleza del cuadro este, la niña acompañando a la abuela que se vino a aplicar la vacuna contra la pandemia. Muy bien, este silo es y te llevo para el mundo entero, ya prácticamente esta jornada terminó el día de hoy aquí en el barrio La Sultana, este man no se hizo aplicar la vacuna, este man le tiene miedo a las agujas, ¿cierto? ¿Vos le tiene miedo a las agujas? Sí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Julián. Él vio Julián, más conocido como el torero, y le dio miedo a la vacuna. Buenas. Se va terminando pues la jornada de la aplicación de la vacuna contra la pandemia. Buenas. Yo no sé por aquí, ¿alguien de la suegra o alguien que... Jornada de vacunación exitosa acá en el peladero de La Sultana, la vacuna contra la pandemia acá en La Sultana. Y este es un éxito que la vacuna llegue a las casas, que llegue a la comunidad. Y esto ha pasado el día jueves 17 de junio de 2021, acá en el sector del peladero del barrio La Sultana, Comuna 20, más conocida como Siloé. Se va terminando pues esta jornada, ya las últimas personas que se vacunan acá en La Sultana. Ya se acabaron las dosis y volverán pues a otro sitio de la Comuna 20. ¿Qué? ¿Qué?